Bueno, buenos días a todos. Y bueno, gracias a Tamara por haber conformado este modo de uso. Creo que la idea de realizar aperturas de ponencias, precisamente de temas, de modos de uso, de hacer en estos eventos, creo que es clave, es importantísimo, con todo el riesgo que ello comporta. Creo que Tamara habló de los vacíos posiblemente que evidenció la convocatoria, que hizo sintomática la convocatoria. Y eso creo que puede pluralizar las opiniones, los puntos de vista y las tendencias que se investigan en la actualidad. Y que no nos centremos siempre en aquellos que habitualmente son invitados a partir de la economía de los afectos y la economía de los conocimientos mutuos. En todo caso, bueno, el título de mi ponencia, como ven, es ese, ¿verdad? Es una interrogación que es Centroamérica con una especie de pregunta que es igual a una interrogación, paradojas de la invisibilidad. Es decir, con esa doble dimensión de lo visible y de lo invisible, puse un mapa clásico de Centroamérica, para hacer bien clásico. Creo que Kenzi y yo andamos en una onda académica y por lo tanto, es decir, tenemos que compartir un cierto clasicismo también en nuestras presentaciones. Creo que eso es rescatable también en este momento, donde a veces lo lúdico gana a la seriedad de los planteamientos. Les voy a explicar un poco la cuestión de cómo voy a hacer la presentación, para que un poco entiendan la dinámica. Voy a tener tres momentos, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Hay una reflexión teórica general sobre la relación visible-invisible, teniendo en cuenta una serie de libros, de ensayistas, que han abordado ese tema, sobre todo en el pensamiento contemporáneo. Después voy a derivar esa relación de lo invisible-invisible hacia interrogantes que tienen que ver con el contexto centroamericano específicamente, y ahí ya entra una cuestión más vivencial, es decir, reflexiva-vivencial, en el sentido de que es como una especie de pase de cuenta o de interrogantes que tengo a partir de lo que he vivido en los últimos diez años, tanto como práctica profesional, como práctica vivencial o como vivencia en torno al arte centroamericano. Y finalmente voy a poner una serie de imágenes y voy a hacer una serie de comentarios que, como se darán cuenta, van a ser artistas, bueno, en algunos casos muy reconocidos, totalmente legitimados, otros no tanto, que desde mi perspectiva, desde mi narrativa, desde mi interpretación, precisamente evidencian esa idea de la relación paradójica de lo visible e invisible. Bueno, y voy a leer la ponencia porque realmente no quiero ponerme aquí a improvisar porque son temas que a veces son un tanto... Bueno, para pensar el tema de esta ponencia, las paradojas de lo invisible, en su doble dimensión, lo visible y lo invisible juntos, pero no revueltos, yo le diría, pensé en dos frases clásicas sobre este fenómeno de la visión y de la invidencia, de lo que se hace el palpable o evidente y de lo que no se manifiesta o de alguna manera se oculta. La primera frase es esa que, de alguna manera, por su uso y abuso, se ha vuelto un lugar común y bastante cursi, pero quería traerla, que es lo invisible es esencial a los ojos, de Antoine Saint-Exupéry, que habla, digamos, a través de su principito. La otra es otra también, digamos que archifamosa y que también se ha vuelto un lugar común, algo bastante casi cursi, ¿verdad?, como el personaje mismo, que es la de Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray cuando dice el verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible. Y bueno, las imágenes que estoy poniendo, incluidos píxeles de internet, están hechos, diría, un abogado con premeditación y alevosía, ¿verdad?, esa imagen de Oscar Wilde posando como el gran Dandy, ¿verdad?, y ese cuello con esa frase en francés. Estos dos referentes literarios clásicos, con perspectivas muy diferentes sobre los vínculos entre lo visible y lo invisible, podría decirse que han atravesado los estudios de artes visuales a finales del siglo XX e inicios de este siglo XXI para intentar arrojar un poco de luz acerca de esos complejos vínculos entre el mirar, la visión y la ceguera sobre la visualidad y lo que se vuelve invisible, precisamente, en sus diversas interacciones. Una interrogante, a mi parecer, clave para comprender, al menos parcialmente, la tremenda complejidad del entorno del arte y la cultura visual y virtual que es inevitable comprender la obra contemporánea. Así, estudios como los de Jonathan Crary sobre las estrechas relaciones entre visualidad, ciencia y espectáculos, tecnología y poder en el siglo XIX e inicios del siglo XX, los años del surgimiento de la fotografía y del cine como fenómenos a medio camino entre lo artístico y lo tecnológico y que revolucionaron los modos de ver, en sugestivas investigaciones como suspensiones de la percepción o técnicas del observador o antes, los estudios pioneros en los años 70 y 80 de John Bergen en dos libros ya clásicos, como Mirar o Modos de Ver, donde reflexionó acerca de diversos aspectos de lo visible en ámbitos tanto históricos como modernos de la imagen, o incluso los trabajos de Roland Barthes, sobre todo en su última etapa, cuando reflexionó acerca de la idea de la fotografía como espectralidad y ausencia, Rosina hablaba un poco ayer sobre eso, y en sus reflexiones vinculadas a los semióticos, sobre todo en un libro que yo por lo menos realmente es el de más utilidad que me parece de Barthes, en esa última etapa, lo obvio y lo obtuso, donde hablaba precisamente sobre los fenómenos de la visión, la invisibilidad y lo que él llamaba el tercer sentido de la imagen. Por otro lado, es también muy significativa en estos ámbitos la incisiva investigación Ojos Abatidos de Martin Jay, donde analiza a partir de diversos autores claves del pensamiento francés del siglo XX, la escasa importancia y ambigua autonomía que tuvieron los conceptos de imagen y de visualidad en estos pensadores, pensadores que van desde Batel, Merleau-Ponty, Foucault, Derrida, Barthes, Lacan, específicamente el caso de Martin Jay, rescata sobre todo, a diferencia por ejemplo de incluso Lacan o Batel, la importancia que tuvo en el caso de Foucault, sobre todo en el estudio que hizo sobre Magritte, la visualidad más allá de lo textual, que fue de alguna manera lo que los estudios estructuralistas y lo que se llamó después, posteriormente, postestructuralistas, situaron como base de la relación entre texto e imagen. En todo caso, bueno, sigo, voy a aportar un poco cosas que tenía aquí más específicas sobre estas cuestiones de estos libros. Por otro lado, ese complejo vínculo que ha sido explorado tanto desde el ámbito fisiológico como cultural, desde espacios contextuales hasta los humanos e incluso psicológicos. No es casual por eso que el mismo Lacan en su seminario 14 se lo dedicó exclusivamente a la figura del fantasma en sus múltiples dimensiones simbólicas en estrecha vinculación a lo que Lacan llamaba la estructura azarosa y voluble de las relaciones entre inconsciente, escritura y lenguaje, donde, sin embargo, la imagen y la visualidad misma quedaban de algún modo relegadas a aquella. Es decir, bueno, acá no está el de Lacan. Esto es también dos estudios interesantes, muy interesantes que se han hecho sobre la relación entre visión, visualidad e invisibilidad, que es esta selección de Hal Foster y también la de Miguel Ángel Navarro, Hernández Navarro, el archivo escotómico de la modernidad. Y, bueno, esta es una pequeña cita que creo que habla un poco dentro de esa línea de Lacan. Ese vínculo que podría llamarse dicotómico, pero muchas veces complementario entre lo visible y lo invisible, también ha tenido constantes interacciones en la literatura y en el cine. Y creo que, bueno, yo soy deudor de estudios de cultura visual y, por lo tanto, el ámbito de las artes visuales en su sentido estrecho cada vez me interesa menos. Es decir, me interesa la imagen en su totalidad. Si pensamos únicamente incluso en el siglo XX. Esa simbólica interrelación puede ser rastreada, por ejemplo, desde relatos como el Aleph de Borges, la casa tomada de Cortázar y la idea de los fantasmas, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, hasta, digamos, si lo vemos en el ámbito cinematográfico, filmes de vanguardia tan diferentes como El Hombre de la Cámara de Siga Berto y su cine ojo tecnológico, o por el contrario, en La afilada navaja que corta ese ojo supuestamente humano, que era, como sabemos, de una vaca al inicio mismo del clásico Perro Andaluz de Buñuel y Dalí, o en el tratamiento ludovico, por ejemplo, a Alex Delarge en la naranja mecánica, o en la grotesca autoboladura de los ojos en Edipo Rey en la erradicada versión de Pablo Palosolino. Esos son solo algunos pequeños ejemplos clásicos, ¿verdad? podría hacerse un listado interminable sobre estas cuestiones. En el ámbito más específico de las artes visuales, estos vínculos entre lo visible y lo invisible, entre lo que vemos y nos mira, según la definición metafórica, pero sumamente precisa de Jordi D. Uberman en este libro clave de reflexión sobre el ámbito de la imagen, ha recorrido las artes de las vanguardias y la contemporaneidad de diversas maneras, a veces directamente y en otras de forma tangencial. Y bueno, ahí pongo dos ejemplos, digamos, que son tanto contrastados, ¿verdad? La torre visual de Marcel Brothers y el mirar, ver y percibir de Anthony Montadas. Así, haciendo un poco de genealogía, desde el ojo como falso espejo de Magritte o sus otros yo o su esto no es una pipa, creo que ahí hay una relación entre visibilidad e invisibilidad al bullerismo supuestamente sexual de Marcel Duchamp en El Tandón o ese bullerismo pornográfico que nos insinúa a través de la apropiación de imágenes pornográficas Thomas Ruth o en su apropiación de imágenes, en su apropiación de imágenes web o Santiago Sierra en su polémica a los penetrados donde difumina la imagen de las caras de aquellos que utilizó como, digamos, que carne de cañón para hacer su obra como siempre. Esa dialéctica entre visibilidad e invisibilidad me parece que está presente. O también lo podríamos pensar desde el aire de París que introduce una dimensión diferente del fenómeno de la invisibilidad que es a través de lo que es inatrapable, de lo que es etéreo, el humo y que o el aire y que luego tuvo múltiples derivas o versiones en propuestas como la de Pierro Manzoni en diálogo con la escultura y con el llamado irónicamente aliento de artista o en América Latina es decir, hay esta imagen de abajo las propuestas de Teresa Margoyes y sus vapores mortuorios con ese énfasis hacia lo escatológico o yo diría también un poco haciendo homenaje a alguien que está acá cuya obra admiro tremendamente el caso de Oscar Muñoz esa idea del espejo que difumina la imagen que difumina el rostro que tiene que ver con la memoria pero que tiene que también que ver con temas de la violencia o esa obra también sumamente metafórica de Sildo Meireles llamado Espejo Ciego esto es una dimensión quizás más personal más poética pero creo que también hay una dimensión y eso aquí creo que lo engarzo con lo que estaba planteando Kenzie acerca de ese vacío de ese vacío de ese capítulo de Centroamérica creo que hay una obra que de alguna manera una propuesta una instalación que trabaja ese tema que es esas diapositivas sin imágenes que en algún momento realizó Cam Nícer un poco para evidenciar la invisibilidad de determinadas formas regiones modos de arte esta última referencia a emblemáticos artistas latinoamericanos que han puesto en evidencia esas contradicciones entre lo invisible y lo visible que sin embargo como yo les estoy diciendo se rozan o se confunden nos lleva a preguntarnos entonces para de alguna manera ya aterrizar en la región donde estamos y que de alguna manera convoca este evento cómo se manifiestan o se han manifestado esos paradójicos vínculos entre visualidad e invisibilidad en el arte contemporáneo centroamericano cuando propuse cuando propuse a modos de uso esta ponencia hacer un acercamiento de interrogantes más que respuestas a diversos aspectos aspectos que han atravesado esa dialéctica entre visibilidad e invisibilidad dentro del arte centroamericano quise trazar o tracé mentalmente un mapa o arco temporal digamos que me llamó mucho la atención y me gustó mucho ver ese también esa cartografía o ese semicírculo que hizo incompleto que hizo Jonathan Harker porque creo que es algo de alguna manera que yo traté de hacer es una especie de círculo que no se ha cerrado o que no se cierra o que no se cerrará nunca me imagino que va del tema central es uno en el 2000 en el que participé más como oyente y después en la edición de la memoria que de alguna manera resultó la consolidación de teorética como espacio alternativo pero a la vez central dentro del arte contemporáneo de la región y que luego se desplazó por lo menos a partir de mi experiencia particular a esa pregunta que de alguna manera ahí se hace seis años y que me sigo haciendo que es preguntar ¿qué es Centroamérica? no ¿qué es Centroamérica? sino ¿qué es Centroamérica? una región a debate que fue un evento que se realizó aquí mismo en la sala 1 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en el 2006 que de alguna manera tuvo la pretensión una pretensión digamos que yo sentí que se cumplió pero también hay un grado de frustración en ella de hecho no existe el archivo de ese evento es decir está un tanto invisible se difuminó era una continuidad y una ruptura con eventos anteriores que posicionaron a la región centroamericana y que desembocarían siguiendo mi cartografía personal ¿verdad? o mi genealogía personal en estrecho dudoso que también bueno Tamara y Virginia organizaron y que estuvo también en este museo entre muchas otras instituciones de acá de Costa Rica y finalmente este tema central es dos ¿verdad? por ahora el primero estrecho dudoso como un cierto punto de llegada de un proyecto de una estrategia y de una utopía se podría decir es decir yo podría yo diría la de la visibilidad y la interacción centroamericana con lo global la confluencia de lo que se podría llamar lo local ¿no? local ¿verdad? y por otro lado este evento que nos reúne hoy como un aparente relanzamiento de un proyecto ya consolidado pero que sufrió la irreparable pérdida prematura de la desaparición física de su gestora y la supuesta búsqueda y digo supuesta porque bueno eso a futuro se sabrá en este momento de un reposicionamiento internacional y regional de la institución en todo caso teniendo en cuenta estas particularidades del contexto centroamericano y del evento que nos convoca pensé para esta ponencia en varios aspectos que considero claves al menos yo considero claves en ese devenir de interrelaciones entre pasado presente y futuro dentro del arte contemporáneo en la región centroamericana a continuación voy a tratar de serlo más rápido ¿verdad? esta ponencia en algún momento lo más rápido que pueda la voy a poner en mi blog así que quizás los que tengan algún interés en leerla con más detenimiento pueden leerla ahí a continuación los nombres y los comentaré brevemente porque creo que en última instancia son interrogantes que vale la pena debatir para ver esos vínculos invisibles ¿verdad? el primero voy a nombrar los seis primer tema o pregunta que de alguna manera ronda inevitablemente cada vez que se hace un evento latinoamericano creo que eso se habló ayer también o antier o en este caso centroamericano como signo de lo que Mosquera llamó la neurosis por definirlo identitario en América Latina neurosis que yo diría que todos compartimos en alguna medida aunque sea inconscientemente es sobre cuál es la pertinencia o necesidad actual de seguir refiriendo o utilizando como dominante el término arte centroamericano teniendo en cuenta que esa comunidad imaginada ¿verdad? con todas las connotaciones que tiene el término comunidad imaginada que se intentó conformar desde el inicio de los 90 posee a la vez grandes diferencias contextuales en cada uno de los países de la región y bueno aquí se podría discutir desde la nueva Singapur de Panamá ¿verdad? es decir la llamada nueva Singapur con crecimiento del 10% a el estancamiento del Salvador y el triángulo de digamos de las maras de la violencia del narcotráfico teniendo en cuenta que esa comunidad imaginada como decía tiene grandes diferencias como además por ejemplo lo demostró el abordaje del tema indígena en Guatemala no solo diferencias entre cada uno de los países sino enormes diferencias a los internos de cada uno de esos contextos podríamos referir en este caso como lo hace Gayati Spivak es decir podríamos referirnos esto es una pregunta más bien en este caso como lo hace Gayati Spivak a un esencialismo estratégico con vistas a posicionarnos en ese competitivo y diverso contexto global donde los regionalismos y localismos pugnan también entre ellos y hacia el llamado mainstream por hacerse precisamente visibles o al menos no permanecer en la invisibilidad y creo que el libro del que nos hablaba Kenzi es una evidencia de eso habría que ver rastrear si hay determinadas zonas del meridio oriente o del oriente lejano o de África que también quedan invisibles en esa narrativa supuestamente global bueno en todo caso desde su surgimiento en los años 80 y 90 el arte contemporáneo de Centroamérica ha estado marcado por varias interrogantes acerca de su propia existencia y su estatus de visibilidad o invisibilidad respecto al contexto latinoamericano primero e internacional por eso precisamente eventos positivos o reflexivos como temas centrales que Centroamérica Estrecho Dudoso o la Bienal de Pontevedra han lanzado debates y tomado posiciones en torno a esa relación que yo considero sigue siendo vigente entre lo nacional lo regional y lo global ofreciendo mi parcial punto de vista sobre este asunto punto de vista que además parte más de interrogantes y de dudas que de respuestas precisas podría decirse que Centroamérica a pesar de que haberse insertado de un modo tardío y con un discreto éxito si lo consideramos en comparación con etapas anteriores en el contexto del arte latinoamericano contemporáneo y su proyección internacional lo ha hecho sobre bases que considero no resultan aún sólidas o al menos no lo suficientes fiables como para para que puedan existir continuidades e incluso crecimientos evidentes o sostenibles para de alguna manera es decir utilizar esa metáfora o esa palabra ecológica tan de modo el dos a partir de esa interrogante inicial que tiene múltiples ramificaciones podríamos preguntarnos entonces que interacciones incluso tensiones que creo que es lo más importante se han producido y se siguen produciendo entre lo llamado local lo regional y lo global en el ámbito de este arte contemporáneo y cómo se manifiestan esos vínculos tensionales en la dinámica visibilización e invisibilización que estoy exponiendo siendo Centroamérica histórica y actualmente una región periférica dentro de la periferia latinoamericana es decir porque ambas pertenecen a lo que se podría considerar periferia y aquí no me dejarán mentir los que tienen una experiencia internacional en eventos o que viven específicamente en el contexto europeo o norteamericano donde Centroamérica es decir donde Latinoamérica sigue siendo Sudamérica y literalmente Sudamérica es decir Centroamérica queda invisibilizada en la mayoría de los casos y cuando uno la menciona es decir cuando habla Centroamérica digamos quizás excluye un tanto al Caribe sobre todo a Cuba es decir porque es un caso especial pero Sudamérica no solo es porque existe la costumbre de llamarla Sudamérica sino porque no existe un conocimiento en la mayoría de los investigadores en la mayoría de los artistas en la mayoría de las instituciones sobre esa región que paradójicamente tiene el nombre es decir tiene el prefijo de Centro ¿verdad? y que además es decir también paradójicamente se le ha nombrado el Istmo Dudoso ¿no? es decir de manera esa 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 ese título que retomó Vicky y Tamara para ese evento por otro lado creo que es imprescindible reconocer que el arte contemporáneo centroamericano o de Centroamérica se ha sentado durante estos años en el eventual empuje de algunos profesionales artistas curadores gestores y o ¿verdad? o de instituciones muy puntuales que sin embargo no han conseguido y eso es a mi entender a pesar de cierto optimismo que he visto en algunas personas acá configurar políticas de continuidad estratégicas y por lo tanto no existe una garantía de que procesos de largo plazo puedan sustentarse por sí mismos sobre todo en su capacidad de crecimiento o incluso y es lo más importante de cambio y de transformación que es tal vez lo más importante ¿verdad? en este momento eso no significa dejar de reconocer por supuesto que todos los procesos históricos y su devenir se sustentan en mayor o menor medida en el empezo o empuje de las determinadas personalidades históricas ¿verdad? y eso sobre eso se reflexionó a finales del siglo XIX inicios del XX sobre ese peso ¿verdad? de la personalidad en la historia pero si eso constituye la base única de la visibilidad de una región en su totalidad su éxito resultará creo yo sumamente vulnerable y endeble y creo que acá es decir para bien y para mal la figura de Vicky sigue pesando ¿verdad? en ese sentido unos meses antes de la desaparición de Virginia en una entrevista que le realicé y que apareció en la revista Exit Express de España precisamente le preguntaba sobre esas tendencias actuales que yo consideraba eran de una búsqueda de visibilidad y posicionamiento más individuales o de pequeños grupos de influencia o afines de artistas y curadores más o menos reconocidos en contraposición a las propuestas más estratégicas y grupales que se conformaron desde mediados de los 90 y a estas fechas relativamente recientes su respuesta en este caso digo yo no era del todo optimista la entrevista completa está en mi blog pueden consultarla pero ahí puse un ejemplo precisamente de esa visión digamos que un poco contraponía dos momentos históricos importantes de Vicky a partir de este reconocimiento considero que hoy luego de un grupo de artistas de los 90 y la primera década de este siglo XXI alcanzaron un cierto grado de visibilidad regional e incluso internacional de Luis González Palma a Priscila Monge de Regina Galindo a Federico Herrero de Ernesto Salmerón a Darío Escobar de Adán Vallecillo a Ronald Morán entre algunos otros disculpen que no los nombre es necesario ofrecer más espacios apoyo y retroalimentación a generaciones recientes de artistas cuyos intereses afinidades direcciones pero también rupturas y negaciones con respecto a esos artistas contemporáneos más reconocidos e incluso con respecto a las instituciones o curadores que los han sustentado apenas puedo reconocer hoy en día yo he empezado a llamarle la generación limbo y no en un sentido despectivo es decir en un sentido de que es una generación que vive su vida en esa realidad virtual que es internet y las redes sociales pero que se ha visto desprovista un tanto de esa generación anterior donde hubo una confluencia entre artistas y curadores emotiva de afectos pero también profesional yo siento que la generación más reciente está desprovista de ese acompañamiento en este momento tanto a nivel institucional como a nivel profesional investigativo bueno voy a cortar un poquito más voy al 3 bueno a ver si quería pasar las imágenes porque si me parece importante y darle terminación a la ponencia hay otros tres puntos que creo que se han abordado uno es el de la visibilidad e invisibilidad respecto precisamente a lo institucional a la economía de los afectos que se habló acá y a los efectos de visibilidad e invisibilidad que provoca eso el otro tiene que ver precisamente con la insistencia de grupos digamos al margen de lo institucional o creando institucionalidad alternativa y el sexto tiene que ver con la utilización de redes y la cuestión pedagógica que también creo que se ha venido debatiendo aquí y la cuestión pedagógica en un sentido amplio ya no estoy hablando de escuelas ni de universidades dedicadas a la belleza artes estoy hablando de la generación de conocimientos en la red la generación de conocimientos en eventos la generación de conocimientos a través de las prácticas de archivos que son sumamente necesarias y bueno finalmente las prácticas de archivos que creo que Kenzi ya conversó un poco sobre eso por lo tanto ni siquiera lo voy a nombrar bueno también hacía referencia un poco a la idea de lo generacional verdad es decir el evento que desapareció acá de arte emergente una exposición que estoy curando que se llama precisamente esto no es una degeneración un poco retomando estoy un poco excesivo con la pipa de Magritte y bueno voy a pasar a una serie de imágenes que precisamente hablan sobre esa cuestión de invisibilidad invisibilidad que es una especie de homenaje también a una serie de artistas importantes junto con la inclusión de unos pocos artistas jóvenes me disculpan porque no quise precisamente hacer un recorrido demasiado amplio y ahí hago unos pequeños comentarios que un poco habla sobre esa dialéctica visibilidad invisibilidad verdad creo que es inevitable siempre volver a la figura de Rolando Castellón y sus heterónimos la idea de no dejarse retratar etcétera y la idea de crear mapas alternativos mapas incluso personales Luis González Palma en sus series iniciales sobre todo es decir silencio flota en el silencio la simple transparencia de la fe la mirada crítica creo que hay una relación de visibilidad invisibilidad a todos los niveles que puede ser explorada Moisés Barrios también con esa dinámica de lo especular y de dar la espalda al pintor o en este caso al fotógrafo o también la práctica del archivo vinculada a las bananas el caso de Aníbal López el punto móvil que se hace más o menos visible de acuerdo a la distancia que se genere o la galería o retomar la idea de la galería vacía que hay diversas variantes para ocuparla el caso de Regina Galindo que ya se ha mencionado acá quería mencionar estas dos específicamente quién puede borrar las huellas es decir la idea de visibilizar el genocidio a través de la sangre o de visibilizar lo anónimo a través del XX las tortillas un poco lo que se habló de las lenguas invisibles ¿verdad? y las comidas invisibles pero también del género invisible Tamara también hacía la alusión a para verte mejor de de Jessica Laguna o María Leda Díaz en el tema de la migración el caso de Priscila que ya se mencionó acá ¿verdad? el día sangriento y el cuarto aislamiento esos fluidos invisibles ¿verdad? o que se tratan de ser invisibles por prejuicios Sila Chanto y sus siluetas Fabricio Arrieta digamos uno de los pocos de la generación joven que incluí el caso de Ángel Poyón es decir pienso que esa idea de un tiempo trastocado también es un tiempo invisible el caso de Ronald Morán digamos aquí hay una economía a los aspectos son personas con las que he trabajado estrategias para escapar y el laberinto Walterio Iraeta migrar es una cuestión de espacio aquí bueno no podía poner el video pero van desapareciendo estas personas o en un caso digamos más íntimo el caso envejecido al que le dije que me parecía que su video no estaba bien digamos no tenía una narrativa efectiva pero bueno aún así lo incluí porque me pareció muy interesante por la cuestión del che que se vuelve emoticón un poco al propósito de las redes sociales el caso de José Alberto Hernández y esos retratos difusos de los presos o de la morgue el caso de Pablo Murillo creo que está acá por acá con esas imágenes de sombras el caso de Donna Conlon creo también con más me dan yo le pongo como consumir es desaparecer Gustavo Araujo también es un homenaje a Gustavo verdad la cuestión de la isla grande no pude conseguir mis imágenes en mejora resolución la idea de visibilizar una frase popular del imaginario popular versus la publicidad el caso de Marcos Abudelo vinculado al tema de natividad y el homenaje a los héroes anónimos en Nicaragua Ernesto Salmerón que aquí justo puso ese cartel que a Pep Durán le molestó porque tenía todo un despliegue conceptual con Foucault y Roland Barthes y sintió que se estaba entrometiendo en su espacio en una exposición que hicimos de artistas catalanes y centroamericanos y bueno la retirada parcial de Ernesto del arte después de tantas bienales y bueno finalmente también quería hacer un homenaje a otro invisible ¿verdad? a otro visible invisible que es Abacú ayer yo la verdad que no entendí como en una cartografía o una arqueología de la performance en Costa Rica no estuviera Abacú ¿verdad? es inevitable no mencionarlo es decir eres lo que lees ese fantasma vivo o muerto del perro porque al final la gente lo que le sigue interesando es el morbo si el perro murió si no murió si se fue o no se fue y todo lo que eso generó la obra en proceso que generó Abacú y creo que lo visible invisible está presente en Abacú a partir de lo adyecto bueno recomiendo un libro de Sergio Villena el perro estaba más vivo que nunca contra cultura y lo adyecto en el arte centroamericano contemporáneo porque creo que es decir con Abacú si se está se cuestiona precisamente los límites de la criticidad de los revolucionarios de los subversivos en el arte contemporáneo creo que Abacú ha puesto en un límite al arte contemporáneo de la región a través de su invisibilidad esa exposición número dos además que hizo en Italia donde los comensales los que asistieron a la inauguración tuvieron que comerse el sudor de los migrantes indirectamente y bueno quiero hacer alusión a esto también esa acción terrorista doble acción terrorista aquí en esta sala del MAD en que es Centroamérica que yo le llamo terrorismo alcohólico bananero creo que la mayoría sabe que esta fue una sala de destilación de alcohol y bueno seguimos siendo bananeros a pesar de todos y yo siento que esa camiseta es un terrorismo lingüístico poscolonial podríamos discutir sobre eso sabemos que eso generó un conflicto más allá de lo artístico emotivo en fin político etcétera pero podemos discutirlo creo que acá se puede discutir y yo haría así a esa esa analogía verdad el esto no es una camiseta y el esto no es una pipa que es representar ese de alguna manera invisibilizar y retomo esa frase de Magritte que escribió al dorso de una reproducción que le hizo cuando Foucault le hizo una especie de cuestionario para hacer su libro que decía el título no contradice al dibujo afirma de otro modo es decir yo creo que la camiseta también afirma de otro modo y yo digamos sigo pensando que las interrogantes son fundamentales entonces no voy a situar una bomba real pero creo que son buenas las bombas simbólicas para el arte centroamericano y Giorgio Gamben que es ser contemporáneo creo que ese es un texto que se los aconsejo se los recomiendo que habla precisamente sobre las sombras sobre lo invisible sobre el tiempo y bueno finalmente aunque Tamara yo sé que le va a molestar mucho pero le quiero dedicar esta presentación a ella porque ella creo que también ha sido una invisible de la humildad de la humildad de la humildad de la humildad